Shakira ha sido una cantante muy dedicada a su música, pues desde que inició a grabar sus propias canciones ha luchado para colocarse en la cima, y ahora que lo está han salido a la luz muchos videos de su pasado, cuando apenas estaba iniciando su carrera. Resulta que en redes está circulando este video de 1994, cuando Shakira tenía 17 años y participó en el concurso el mejor trasero de Colombia, que lógicamente ganó por su ejercitado cuerpo, pues el belly dance ha hecho que la cantante tenga una silueta de envidia. Este es el video de su sesión fotográfica para ese concurso. Después de 23 años, Shakira sigue fascinando a todos sus fans, tanto con su música, como su baile y su cuerpo. ¿Qué opinas del video de Shakira? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y suscríbete. ¡Gracias!